¿Habéis escuchado la canción de Maroon 5 de Girls Like You? No, no he escuchado nada. Pues hay un vídeo en Youtube de una niña y su padre, una niña así muy pequeña. Ah, sí, vale, vale. Eso sí lo has visto, lo de la niña sí lo has visto. Es que no, no, no había, la tercera es la que está de frente al espejo. Vale, vale. La canción es nueva, desde luego. Antes de irnos tengo que decirte algo. Está esa, está la niña ahí gesticulando mucho que es muy graciosa la niña. La puta, la puta. Es graciosísima la cría. Como, como si no te conociéramos. No he escuchado nada, eh. Yo tampoco. Vamos a seguir, vamos a seguir. A ver si se soluciona y cuando llega un momento que se guarde. Pero vosotros dos saquéis lo mejor de él, no sé cómo. De hecho el simbolito del wifi que tengo abajo me sale como mal. Como sin conexión. Ahí no hay nada, ¿no? Bueno, había una cosa pero era munición, creo. Había una cosa pero no sé si se irá... No sé cómo está la movida. No puedo usar habilidades ni nada, eh. Esto está bugueado a muerte. Creo que es porque estamos en un momento de... Sí, es porque estamos en un momento de charla. O sea, no es... Muy bien. Esperaremos aquí. Da igual, eh. El pulso lo podías ver en la ciudad y todo mientras estaba andando el tío. Es que no me deja hacer nada. A ver, montate y a ver si llegamos a un combate y a ver qué pasa. Si llega un combate, nos dejamos matar. Sí, mejor. Nos dejamos matar a Brasil. Que no se oye las voces. Oh, los sonidos si lo oigo. Lo que no pasa la voces. Sí, los sonidos sí, pero solamente los sonidos. No puedes decir pues vamos allá y borrar de un plumazo los últimos meses. Sí. ¿Le ha marcado a Ferdinand? Ya, se lo ha. Me estaba colando un pichadre. No, 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 no. Mira, no es justo. Está siendo razonable y yo quiero seguir cabreado. Pues sigue cabreado. No tengo nada que demostrar. Estoy aquí para ayudar. Y yo... Venga, Ferdinand, hasta luego. Hasta luego, Ferdinand. Hasta luego, Ferdinand. Hasta luego. Hasta luego. Era aquí, ¿no? Era aquí, en esta... Si, eso lo que había que dar la vuelta. Por la izquierda, que por arriba no se puede ver. Bueno, mira, a ver si puedes imponer por la derecha. Sí, a seguro. Aunque no pareciera. Ah, no. Vale, vale. No, hay que dar toda vuelta. Vale. No, no, no. Me quedan después de lejos. No, no. A ver si ahora nos matamos. O si, no escucháis, estamos al minuto principal y yo sí. ¿Qué ha dicho Padu que hacían aquí? Tratar de conseguir el suministro de agua Si no escucháis Me quedáis por los spas ¿Dónde nos matamos? Sí, yo me estoy sudando A ver si me matan cabrones Cuidado con la cabeza, hay francotiradores No hay quien los mueva de ahí Ya te veo, aguanta A ver Buenas ¿Lo tenéis bloqueado igual? Sí Pues nada, pues salimos Tratar de conseguir el suministro de agua ¿Eh? Menos principal ¿Qué? Pero si no escucháis, ¿no? Pero tú sí, ¿para qué te vas a salir? Bueno, a ver No sé yo qué sabe si tiene alguna relación conmigo Vale, os invito ¿Habéis cerrado el juego también? No Vale Joder, el primer día jugamos sin problemas Y de verdad, el segundo y tercer día está siendo basura ¿Invitado o sí? Ya hace tarde Para que tarde de entrar ¿Estás dentro ya? Sí A ver, ¿escuchas? Dentro del juego no estoy todavía Ah, vale Ya he aceptado la invitación Lo que pasa es que me sale la pantalla Como que si tuviera Como si el anfitrión tuviera que lanzar la partida Ah, vale, vale Tengo que esperar unos segundos ahí Componentes encontrados 152 Hay aquí En este mapa hay 152 componentes Y llevamos 15 La Virgen Acabamos de empezar el mapa ¿Has parado? Sí, está parado Estoy en pausa Vale, a ver si escucháis Sí Sí Sí, pero el que tengo Tengo el mapa un poco juguado ¿Has parado, verdad? Sí Está fatal, ¿eh? Estoy en tienda Está jugo Está injugable, tío Ahora Ahora Y oigo y todo Hostias, ¿eh? Madre mía ¿Cómo tratarán de cargar esto, no? Este arma, tío Joder La La cosa esta Agarra Eso Más Joder, coño Matarme, 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 matarme Ok. Muerto. ¡Ay, no, no! ¿Cómo ha sido el sonido? ahí estás joder tío como revientan que puntería tienen tío que barbaridad estoy muy bien que barbaridad tío que puntería me has cogido carlos si hay otro vale hay otro me muero me muero joder tío que puntería creo que si subes arriba carlos hay munición para ti para el franco mira que hay componentes si yo estoy cogiendo desde aquí arriba tres componentes yo te he dado un pulso también te dice dónde están los componentes el pulso te dice dónde está todo arma, munición creo que hasta los coleccionados porque lo tengo mejorado ya al máximo para que te diga todo vale pero sí hasta donde yo sé te dice los componentes también y te lo dice todo lo que pasa es que se van rápido del mapa me agarra no me gusta la verdad pegado buenas hostias yo cuando manejo a los cuando los pirateo les mato relativamente rápido así es verdad que no se alegró mucho la verdad bueno aún necesitamos ayuda comprobad la estación de bombeo y los muelles viejos buscamos agua subterránea allí bien si tenemos tiempo miraremos cambio y corto vale a ver marco la que marqué ayer si no, no, la derecha la derecha la derecha la derecha la derecha baja, baja, baja como ha salido ya está marcada la agua, ¿no? si bien ¡Eh! Camiones junto a esas ruinas Y parece que hay alguien ¿Deberíamos parar? Es verdad, paramos aquí, ¿verdad? La ruina, es verdad Se nos bugueó aquí en las ruinas Es verdad, fuimos aquí Vale, vamos a ver ¿Qué pasa en esos camiones? No lo entiendo ¿Dónde están todos? Pues me temo lo peor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No hablo tu idioma Pero reconozco el pánico Vamos, tienen problemas Vamos a entrar ¡Gumse! ¡Chomaxa! Esta no me gusta Tengo Cuando me decí de Lancer Me abrió yo Es 8 veces Incendiaria Incendiaria Yo tengo ya Yo ya hago ya Enfermetación Yo también Pues que tirones ¿Qué cojones pasa aquí? No, usted te ha desportado, ¿no? Venga Tirones Están dando tirones todo el rato Pega 2x3 me da mal rollo Porque creo que se va a quedar pillado A mí de momento me da bien Tienes que abrir la puerta a tu Borja Ya, ya Estaba mirando a ver que se confía ¿Eso es un arco? Vamos a abrir esa puerta Es un arco exclusivo Tiene peña, ¿eh? Bomba de humo Marcar a humo Es un guapo que le piratea Corgados como ayer Y no le disparéis ¡Ahora de humo! ¡Ahora de humo! ¡Hunter de élite! Vale He muerto Acabo de ver a Kate Como explotaba en mil pedazos Y caí en su cabeza Ajustarlo también Sí, yo creo que No quería morir Ah, no me digas Lo voy a hacer si quieres No quería morir No me jodas, tío Otra vez Otra vez ¿Qué es? ¿Está aquí? De al lado, ¿no? Yo lo veo bugueado No, ahora lo veo bien Un momento de un tirón Joder, que si hay tirón la virgen Ya lo veo bien todo Ostras, pensaba que me caía, tío Ya te he visto medio cuerpo en el suelo Otra vez no Pensaba que me caía Otra vez no ¿Qué cojones pasa aquí? ¿Por qué no atacan? Venga, entremos Qué mal, tío Estos fallos, eh Vale, lo he dicho Marcarme a uno Y le pirateo Ok El de aquí abajo Que está más cerca Me da igual Lo que queráis Pero marcarme a mí Le pirateo Vale A ver qué podéis hacer Así debieron de atacar A los nómadas Los atrajeron Y los eliminaron Vamos a abrir esa puerta O vamos a sentarnos A esperar a que ataque El invisible no le puedo tiratear ¿O qué pasa? Lluvis Oh, mierda No tengo a alguien Enquilate a esto Yo lo tengo No lo veo Ah, coño, qué bien Joder, tío Marcarme a otro Joder 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 Una flechipolla Se queda pensando Se queda pensando De la vez Yo no sé Cómo coño han hecho esto De verdad, eh No se cuento de qué Se queda pensando nada ¿Qué cojones pasa aquí? ¿Por qué no atacan? Venga Entremos Vale A ver ¿Qué podéis hacer? Así debieron de atacar A los nómadas Nos atrajeron Y los eliminaron ¿Vamos a abrir esa puerta? ¿O vamos a sentarnos A esperar a que ataque? Tresa resiste He capturado un invisible ¡Lanzan humo! ¡Un paso íntimo! ¡Vorir, sapien! ¡Vorir, sapien! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes, sano! Me he soltado Me he soltado Me he soltado Aquí arriba hay uno Lo que pasa es que no pude atacarlo El más que tengo Vale Puede que la emboscada Sea peor de lo que esperábamos ¡Dividíos, dividíos! ¡No os apiñéis! Viene una de humo Coño, tío Joder Me la ha clavado Me la ha clavado una mierda de estos Joder Es que te ha dado un golpe Creo que en los anteriores Gears Creo que no te mataban de un golpe O sea, no explotabas de un golpe O sea, te tiraban al suelo Pero no explotabas Si no recuerdo mal, vamos Venga, ahora ¿Qué cojones pasa aquí? ¿Por qué no atacan? No lo sé, tío Entremos Uy ¿Y esa granada? Ups ¿Esa granada peco? Se me recarga la habilidad Es que en combate no se me recae Bueno, lo dicho Pirate es el primero que baja Aunque no me gusta el puto arco Vale, a ver, ¿qué podéis hacer? Así debieron de atacar a los Lómodas Los trajeron y los eliminaron Qué paroma A mí también Pero hambre Lo he soltado, ¿eh? Gracias por los espacios Lo veo, lo veo, lo veo Cuarto Vale ¿Dónde está este? Oh, casi lo doy Tengo que ir Uf Puede que la emboscada sea peor de lo que esperábamos Divididos, divididos, no sacó Uff 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 Estoy rojo Hay un Mazda, un Mazda Un Mazda Un Mazda Un Mazda Un Mazda Un Mazda Se me ha tenido Cuidado Freitas Cuidado Freitas Pues la Freitas Me ha tirado un buen bolsillo ¿Dónde está tío? Se ha ido para la derecha Pero no abajo No sé dónde está Yo no puedo ir a buscarlo Ahí arriba Vale, uno menos El de la derecha ha muerto Parte de izquierda Ahí está El invisible está Ha bajado Muerto Joder Joder hermano Me cago en la derecha Parece Parece su centro de comunicación Menos mal que lo devolvimos Tal vez no les importe que cojamos un automóvil ¿Qué es esto? ¿Te dais un lanzagranadas? Vale Sí Bueno, yo tengo ya arco Bueno, si no nos ve que vamos a... Ya está Aquí hemos acabado Deberíamos volver al camino Sí Delta De vuelta al esquife Qué ubicación es Mar Sosa No está viendo nada En la otra de las cosas Aquí hay un consumible la bandera esta Impresionable A tu gente le han dado fuera de aquí Qué buena mierda esta Bandera es Bargari desgastado Si nos encontramos intentaremos ayudar La verdad es que os lo agradecería mucho El país apenas tenía emulsión Pero eso no impidió que el AURI Intentase porredarse del territorio Para los independientes Pasar por Bargar significaba más agujeros En las fronteras de la ACGO Mientras tanto Los Bargari soportaron el peso de una pelea Que ni les iba ni les venía Al poco tiempo El país estaba saqueado Sin combustible Y al borde de la hamburuna De la hamburguesa Supongo que los independientes Les ofrecieron una salida En mi opinión La bandera Queda mejor sin el rayo Vamos ¿Por aquí no se puede salir? No, pero aquí no se puede salir Hay que darle la vuelta en serio Ah, sí se puede con él No hay ahora que voy Ah, vale Esto... A ver... Entendido Ah, sí ¿Para la estrella? A la gota de agua, ¿viste? ¿Cómo no? ¿Para la estrella? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es la misión? A ver A ver Si esto ha sido una opcional Que nos hemos encontrado con el camino Si íbamos a la gota de agua ¿Dónde es? A ver, por aquí ¿La verdad es que mencionaron a un capullo arrogante y bruto? Oye, ¿tú también lo conocías? ¿Tiene por abajo? Sí Sí, porque es un muelle A ver, vamos Vale ¿Para el montículo a la derecha? Estamos llegando a los muelles viejos Busquemos el taladro de Paduk Vale, veamos en qué estado está el taladro de Paduk Nefasto, diría yo Según lo que he visto hasta ahora Gente, cuidado Pensaba que se habían visto ya antes Pensaba que se habían visto ya Y me empezó a disparar Y no nos habían visto ¿Y por qué te han muerto? Porque me han tirado una ranada a la cabeza Un dropshot Me han titulado el cerebro Vale, no nos han visto A ver si podemos matar a alguien en sigilo Sí, que me encanta Porque aparecen del suelo de repente Han salido del suelo, tío Es verdad Vale, tú te matas a ese de la derecha Bueno Acaba de poseer a uno, Borja Sí, pero hasta que yo no dispare Estoy ahora mismo Sí, sí Sí, sí, se he visto Pero daos prisa que se me acaba el tiempo Va, venga Pasan Furious Uno menos Nos han visto Muy bien Vamos a la obra Acabemos con ello, Delta Se me acaba No, tío Vamos a tocarlos Joder, se te matas para aquí Va de dropshot y me ha ido encima Vale ¿Y si cambiamos de plan y pirateo el drone? Para que no le ponga escudo al Sion No sé si podrá piratear al Sion No le puedo piratear con el escudo Exacto No podrás pasear el escudo Vamos a ver, ¿dónde coño está el Sion? Aquí arriba Sale del cantador Vale, pues provocarle, venga Vamos a ver si, pero Allí hay uno de francotirador Al fondo ¿Y si me... ¿Dónde hay marcas? Y me lío a pegar cholazos Vale Vale, dale, Aña Vamos a probar Pues avisarme Voy a esperar el último segundo Para piratearle Que lo mío tiene un long Hostia, no tiene un Franco Tiene un Embar, ¿eh? Abortamos Me voy a por el Sion Vale, no muerto El Embar no me gusta Vale, voy a matar al de Lemba Muerto Aquí está, aquí está, aquí está Oye, que tiró No le puedo piratear Tío Pero por favor Tío Anéjate o algo Yo no sé ¿Qué pasa? ¿Qué coño ha matado ahora? Tío, no lo entiendo Un drop shot en la puta cabeza otra vez ¿Otra vez? Porque no he visto recargar yo al Sion Venga Claqueta Tiene que ser eso Vale, veamos Ya voy a atacar, ¿eh? O sea, nada de esperar a Clint por culo A esto Genial El lugar está infestado del enjambre ¡Los han visto! Muy bien Nos vemos con ello Delta Matar al puto drone Kill the drone Vale, aún Aún sin el drone No le puedo piratear Así que abortamos misión Y pirateo a otro Ese es impirateable Debo tener algún Debo tener alguna habilidad especial todavía Que subirme El drone nuevo De piratear No le voy a dejar que fuera La mejora especial esa No La mejora especial Es muy importante Porque al que pirateo Una vez me suelto Es pilota Aún no nos han visto Podemos acabar con algunos en silencio Nos han visto Muy bien Solo es illegal quitting Hijo ¿Ad odds ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? CHRISTIAN ¿Dónde está ahí? aléjate no te metas ahí en medio y yo que sé me he cogido a uno me he cogido a uno pero porque coges a nadie porque hace rehenes porque no hace nada y eso no es nada y eso no es nada y eso no es nada La virgen la que estáis liando, por el amor de Dios Oye, que tú eres un robot, tío Tú no eres humano, no puedes entender Lo que está pasando, ¿eh? Yo lo primero que hago es Jodiéndome el pirateo Para quitarle el escudo Y poner el escudo a vosotros Pero es que no me da tiempo ni a llegar Es que ya estáis muertos Lo que tarda en piratearle, morís Para poder poner ese escudo Yo mato como tres o cuatro Drones de estos Habéis matado al tren, ¿verdad? No, está bien ¿Qué me ha soltado el pirateo, el hijo puto al dron? Vale, muerto, muerto Una cosa os digo Panuk nos va a deber un favor enorme Granada va Si no me disparan, no muero Acordado Es no posible, tío He visto, ha disparado Y es algo cuando ha disparado Y yo no puedo activarlo, aunque no me dé No sé si es por la que está viendo En la esta o algo Pero tío, que qué Joder Le he disparado Y no me he disparado Porque me he disparado Porque me he disparado Para mí, exacto para el lado Me mato igual Me mato igual Acá yo me mato igual Muy bien Muy bien Acabemos con ello Venta Víctor tiene 100 Me han dado Toma Muerto Sion Bueno, bueno, bueno El rey ya está vivo, ¿eh? Está, 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 está El rey ya está vivo Hostia, hay un tiro Hay un francotirador Por ahí Ahora Hay que ir a por el francotirador de élite Por la izquierda Muerto, vale Muerto del francotirador Yendo a por el francotirador Hay un Sion Ah, no, no Hostia, me han tumbado un tiro Vale, no es un Sion Es Es un francotirador puesto con el Con el puto dron, tío No, no, no No puedes morir, tío El dron muerto El francotirador de élite es la prioridad Oh, de verano la hostia Esto es inmunición, ¿eh? Paduk Paduk Hemos despejado los muelles Papá, Paduk Tu ladro parece estar bien No creo que esté dañado Agradecería que lo comprobaras Allí hay una garra aquí atrás Vale, voy a ver si hay otra cosa Allí voy yo a ver si Hostia, esto Este mapa me recuerda Este mapa me recuerda Uno que hay en un mapa de multijugador El francotirador está arriba Que vamos a matar Tenía un Embar también Voy para allá Vale, ha desaparecido Bueno, espero aquí Uno que tenía Uno que tenía en un mapa, ¿eh? No, no, me lo creo Pero no está No veo nada ¿Qué coño le han dicho esto De que tenemos que ayudar Con un taladro No sé qué pollas Aquí yo no veo nada Que haya que hacer No, ya le hemos avisado Ya le hemos dicho Que ya está Depistado Que el taladro Se está en el medio Que esta vez se está en el medio Vámonos Ah, no, no Hay que activar esto Tú, que tengo que activarlo ¿Deváis? Ah Es como no hay que hacer cosas Con un taladro Ah, vale Ahora 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 sí Ahora sí Ahora sí Pues enhorabuena Casi habéis conseguido Devolvernos nuestro suministro de agua Solo os queda comprobar la estación de bombeo Si tenemos tiempo, sí, lo haremos Por aquí hay algo Creo que es hora de volver al estación Yo he tirado pulso por ahí No os habéis visto nada Ah, ok Vale, vale Pero no sé si hay algo, igual no detecta todo Yo no estoy sin percibido seguro De que haces de todo No, creo que en esta zona no están tus mejoras Tus mejoras están en las zonas En las otras ¿Qué otras? En lo que no hemos encontrado antes de camino Eso que se nos buggeó Yo no tengo mejoras para mí tampoco Sí Hemos cogido una Va, ¿dónde está lo del agua? Sí, coño, que hemos cogido una parte Lo del agua, ¿dónde está? Al marcarme el agua Y luego seguís Dos más como esta Y podremos mejorar el pirateo de Jack Ha dicho JV No JV, yo hotel Eh, Carlos, hemos cogido componentes Si quieres decir otra cosa Dile que quieras Hemos cogido una cosa Joder Que sí Vale, pero esta ¿Dónde? Por ahí, la izquierda ¿Qué ha dicho del eso? En la zona de... Es el objetivo secundario Te devuelve buscadores Carlos, si vas a esperar Que te tiene la razón Nada llega Vale Después cuando termine Cuando termine modo de jugar Pararé la grabación Lo grabaré Y te lo enviaré por WhatsApp Sí, ya Cuando llegamos la mano ¿Nos paramos? No Si se nos viene a eso Me cago en Dios Muy bien Vamos a echar un ojo dentro Está muy tranquilo Podría ser una buena Tierra de puertas ¿No? Todo lo contrario Vale Es nuestra entrada Ah, son otra arma Sí, aquí va a abrir peña Oh, son humanos Pero son malos ¿Todo bien por ahí? ¿Podemos ayudar? Vale Creo que necesita la ayuda de Jack Roboto Roboto Hay explosivos Al menos al principio Ha venido uno Dios, el movimiento Tan errático que tiene ¿Qué hay encima? Pequeños cretinos ¿Están qué? Que no se acerquen a las bombas Que erratidos ¿Aquí será erratido? No, ha dicho erratido 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 Hostia, que me explotó Un explosivo Cuidado Hostia, hostia Estamos muertos Me cagó sin munición Vale, ya sé qué hacer Voy a poner bombas Voy a poner trampas Bombas, trampas Trampas, bombas Por favor, no te caigas el infinito Por favor Como era para pegar Tío, como era para Ahí está Tío, claro Quita, tío Que necesito munición Tío Cojones, no tengo armas Que no tengo munición Coño Tío, la verdad Tengo las marcas de mierda No puedo coger el lanzo Un lanzo reto que hay aquí a la derecha Toma, te subo Tengo una de las palas Te has Tío, que si salga os interese Si es algo del juego Creo que lo que va a matar ¿Qué pasa? ¿Te ha puesto a Nightmare? ¿Nightmare ha muerto? Por Nightmare No, pero creo que ha sido casualidad No hay Nightmare ¿YuWat? ¿YuWat qué? ¿YuWat? ¿Ahora? ¡Aú! ¡Joder! Hasta que ha cargado el mapa la Virgen Hostia, tío Esto Me cago, tío Lo que hago es que palmamos Me cago en pantalones Es que yo sufro Es que yo estoy pasando mal A ver, que hace eso A ver, subo este Lancer Pa' arriba Roboqui, Roboqui, Roboqui Roboqui, Roboqui Alto, Robot Creo que necesita la ayuda de Jack Otá, Otá Roboqui, Otá, Otá Roboqui ¡Otá, Otá, Otá! Y en las putas nos doy el cabrón ¡Que no se acerquen! ¡Otá, Otá! ¡Otá, Otá! ¡Mierda! ¡Y encima! ¡Pequeños cretinos! ¡Que no se acerquen a las mamas! Maldita sea, vienen más ¡¡Oh mío, me he equivocado de cargar! Un explosivo Vale, muerto Sundo Outro explosivo Muerto Me gusta la actitud de este tío Explosivo, explosivo, explosivo Explosivo en un cojón de ellos Ojo, Kuzu, me viene por la derecha Está perdiendo Kuzu No quiero ocuparse He empezado a tirar granadas ahí A saco Me he cagado Robotuki y Robotuki Sí, bueno, parece contento Con eso bastará Paduk vuelve a contar con su ministro de agua Anda, mira quién es Es verdad Es verdad Hay un montón de incendiarias ¿Tú tienes ganas de incendiarias, Carlos? Aquí hay al tope de incendiarias No te entiendo, coño No te entiendo Oye, se majo con la señora Que nos ha dado una mejora, ¿eh? Gracias, pero no te entiendo Sí, sí Vale, ¿qué plan tenemos ahora mismo? Vamos ya a la visión Sí, porque no tenemos las cosas